Hace tiempo le hice un video a un youtuber y borró su canal No es lo que piensan Cabe recalcar que nunca sería tan Como hacer que alguien borre su canal Pero esta historia tiene un contexto Porque hace 3 años atrás Hice un video acerca de un canal que se llamaba Seck, quizá alguien se acuerde, quizá no Y Seck tenía la particularidad de tener una foto de perfil De My Little Pony Detrás de esta cuenta no había una niña fanática de My Little Pony Sino que un tipo Y no es que quiera buscarlo, pero si lo jugo Y en ese canal subía videos y Es un juego que se llamaba Friday Night Funkin Así que le hice un video, después de aparecer una entrevista Mejor no lo habéis podido más Y no se olviden de dejar su like, por favor dejen su like y suscríbanse Ok, para quien no sepa, esta historia se remonta Hace ya 3 años atrás En donde recién estaba empezando a hacer este tipo de videos Comentarios, y hacía videos parecidos a los de ahora Pero un poco más precarios Digamos que antes no tenía tantos filtros como ahora Y no digo de filtros de cámara Sino que antes no tenía temor a que YouTube Me banee, era capaz de mostrar lo que sea Podía decir mierda y no lo censuraba Y esto lo digo porque antes Sin temor a que YouTube me banee Era capaz de mostrar como un YouTuber que en ese momento Hacía videos de memes Y persexualizaba sus videos Imagínense que ahora hasta la palabra Hipersexualidad la censuro Y esto lo digo por experiencia Porque ese video por ejemplo Lo desmonetizaron Así que ya aprendí De verdad que aprendí Antes por alguna razón Estaba de moda hacer videos leyendo memes Mi crush, me gustan los gatos Yo Comúnmente todos vemos memes Por Instagram O por TikTok Pero antes por alguna razón Estaba de moda que una persona Un YouTuber Hacía videos leyendo esos memes Y así no los tenías que leer tú Y solo los mirabas Y en ese entonces Había muchos canales de esa temática La diferencia Es que este YouTuber llamado Seck Las hacía de una forma muy peculiar Pop Eres Ru Uh hermano En momentos como este Ru Te envidio muchísimo hermano Eres una persona muy Como pueden ver Este YouTuber No hacía videos relatando cualquier meme Sino que hacía videos relatando un juego Que en ese tiempo estaba de moda Que se llamaba Friday Night Funkin No sé si lo pronuncie bien Este juego se caracterizaba por la música Y tenía personajes como estos Y si se preguntan ¿Por qué no menciono los personajes? Es porque Van a ser clave en esta historia Porque en ese tiempo Había gente que era capaz De sentirse Atraído por ese personaje Si Como escucharon Había gente Que sentía atracción Por un par de pixeles Los personajes eran así Y este canal mostraba fotos y memes De los personajes así De este personaje A este otro Hay mucha diferencia Pero por alguna razón Había una comunidad detrás Que le encantaban esos personajes Y eran ellos mismos Que apoyaban a este YouTuber Seck ¿Te gustaría unirte a mi iglesia A cambio de unos en De esta forma el YouTuber Seck Haciendo videos así En donde mostraba esta foto En su canal Empezó a crecer Y a tener a muchos niños Pajer Yo me acuerdo que esos niños Literalmente le comentaban Pero que mamacita que está Geerfriand Para quien no sabe Geerfriand Es esta monita de acá Que como les dije Es una monita de videojuego Pero había niños Y hasta adultos Que se sentían Atracción por ella Y le comentaban a Seck Entonces cuando yo vi esto Le decidí a hacer un video a Seck El canal de los memes Cuando subí ese video Todo iba bien La gente lo apoyaba Estaba teniendo muy buenas visitas Y mucho apoyo Había gente que recién me empezaba A conocer por ese video Pero llegó el primer combo De parte del YouTuber Seck Primero diciéndoles Que el video me lo desmonetizaron Así de la nada Literalmente antes de que me durmiera Estaba viendo Le estaba yendo muy bien Y luego cuando desperté Al otro día El video estaba desmonetizado Por YouTube Y dejó de irle bien Se estancó totalmente Ponte El video tenía 5000 visitas por hora Y pasó a tener 200 visitas por hora Y dejó de llegar gente En ese momento Yo era un enojado YouTuber Pensando como era posible Que YouTube Considerara mi video Inapropiado Y me lo desmonetizara Cuando en ese video Hablé de un canal inapropiado Y ese canal inapropiado No tenía ninguna restricción Y YouTube nunca desmonetizaba Su canal Era cosa de pensar De que ese canal Seck Hacía video inapropiado Pero no recibía Ningún tipo de sanción Yo hablaba De lo que hacía Ese canal inapropiado Y me sancionaban a mi Eso me explotó La cabeza literal Pero como bien les dije antes Eso era solo la punta Del iceberg Porque días más tarde Iba a recibir La respuesta de Seck Es como un dentro de YouTube Que si un YouTuber Le hace un video A otro YouTuber El otro YouTuber Le responde Con otro video Ese es como el folclore De YouTube Pero la respuesta de Seck Fue inédita Fue una respuesta Que ningún otro YouTuber Daría Diría que fue una respuesta Única El YouTuber Seck En vez de responderme Con otro video Me respondió Con un video meme Literalmente Él solo subió un video meme Pero la diferencia Es que Me puso de portada En su época Seck subió un video Que se llamaba Mi waifu favorita Y para quien no sabe Waifu Significa como Esposa Es como la esposa Dentro de un juego O dentro de un anime Y cuando pone mi waifu favorita Aparece mi mono ahí Y aparece mi avatar En ese momento Tenía que admitir mi derrota Para mí Seck Hizo de las mejores respuestas Y lo peor es que Cuando subió ese video Empezaron a salir Rule 34 Fue todo muy turbio Pero también chistoso Obviamente yo me lo tomé Con humor Que me iba a enojar Incluso hasta le respondí En ese entonces Y el video tuvo Como un millón de visitas Pero después de hacer Ese video respuesta No supe más de Seck Seck siguió Siendo videos Durante un tiempo Con la misma temática Al parecer Salió de mi radar Pero siguió subiendo videos Y actualmente Sus videos están eliminados Ni siquiera encontré Su canal el día Que me dediqué a buscarlo Pero tengo una página Que es capaz de retroceder El tiempo Y ver los videos Que vienen los canales Antiguamente Y con esta página Puedo ver los videos Que tenía antiguamente Seck Sin que él los tenga públicos Por lo que me encontré Con esto Memes de Friday Night Funkin Y como pueden ver Aparecen los personajes Como les decía Y ahora que me acuerdo No solo subía Memes de Friday Night Funkin Sino de Distintos juegos Alta chuleta 49 Memes Pero miren La foto del chavo Memes de Friday Night Funkin La semana 6 Ahí como pueden ver Las miniaturas Nunca fueron Totalmente explícitas Pero tenían un doble sentido Ustedes solo tienen que ver Esa cara Memes de Friday Night Funkin Quiero una si Tengan en cuenta Que los personajes En ese juego Aparecen con ese físico Pero que en el juego Aparecen con este físico O sea como que Eran totalmente distorsionados En los videos de Seck Año más tarde Alguien entrevistó a Seck Lo entrevistaron Hace un año Exactamente dos años Desde que le hice ese video No se si me entiende Lo entrevistaron en 2023 En la entrevista Se veía un tipo Hablando en llamada Con Seck Y en ella le hacía Preguntas de todo tipo Acerca de su canal Era una entrevista normal Algo casera Pero aparecía Un monito a la derecha Entrevistando al monito de Seck Hablando por Dijo Cuando vi que lo entrevistaron Ni siquiera le di click Al video Hasta hace poco Que por tratar de buscar Su canal Encontré la entrevista Y vi que en el video Hay una parte que se llama ¿Qué opinas de tus críticas? Y cuando acerco el cursor A la barra del video Para ir adelantándolo Aparece la miniatura De un video que subí Así que quise verlo Y encima Otra de mis waifus Como Lord Fred Me ha criticado también Y no puedo creer Que Lord Fred Me haya criticado La verdad Pensaba que éramos amigos Pasaron mal de dos años Y seguía diciendo Que soy su waifu En ese momento No sé que me daba más miedo Que dijeras a Que su personaje Sea la pony De My Little Pony Y él en vez de ser una niña Que le guste My Little Pony Sea alguien ya grande O sea No es que juzgue tampoco Pero bueno Puede que sí juzgue un poco ¿Y cómo es tu relación Cuando me dedicó a esos videos Criticándome Pues se me ha roto el corazón No sé que éramos El uno para el otro ¿Qué? Y sí Eso fue con Lord Fred La verdad Un buen episodio de mi vida Y una rica chuleta también ¿Te fue infiel el Lord Fred? Me fue infiel Lord Fred No tengo idea Que insinuaba en el video Seguía diciendo Que yo soy su chuleta Y que teníamos una amistad O algo así Y eso por si acaso Es mentira Ya que No sé ni quién es sec O sea Sé que sec Es el del canal sec Pero nunca hablé con sec Solo había hecho un video Y listo Pero cuando vi esa entrevista Quedé como What the fuck No entendía en qué mundo Vivía sec Como para decir algo así Hasta que termino de ver el video Y al final de la entrevista El entrevistador dice esto Pero la verdad Eso le vas a tener Que preguntar al verdadero sec Yo no soy sec En realidad Siempre fui Panda bro Todo era mentira La persona que supuestamente Era sec O sea El entrevistado Era alguien que tenía La voz parecida a sec Y no el sec real O sea Que estuve como 10 minutos Comiéndome el tremendo bite Pensando que era el real Al final la entrevista Era totalmente falsa Y él no era sec Lo cual me alegra Porque dijo esto Pensé que éramos el uno para el otro Y sí Eso me fue con Lord of the Red La verdad Un buen episodio de mi vida Y si llegaba a decir eso El sec real Yo me escondía de todos lados Esa entrevista la vi en 2023 Y entenderán que estamos en 2024 Por lo que Me volví a acordar de sec Cuando vi este tweet Alch Qué bueno que se borró su canal Porque sus videos Tenían cosas como esto ¿Le da un toco de Friday Night Funkin? Friday Night Funkin? O sea Muy go Yo El taquero No solo este tweet Afirmaba que sec Se había ido de YouTube Sino que habían otros En donde hablaban de sec La neta Sec solo subía Recortado de FNF Como miniaturas Y sus videos Simplemente copia De las copias De estos videos Que tienen memes No mames Que bien Que borro el canal En este momento Estoy grabando La última parte del video Y me acabo de percatar Que el canal de sec Volvió Todos pensaban Que se había ido De hecho Hasta yo pensé Que se había ido Por eso empecé A hacer este video Pero dejó en público Varios videos como estos Me dio hambre Memes de Friday Night Funkin Y dejó los videos Con las miniaturas Más sanas Por decirlo así O sea Como que los videos Con miniaturas Hipersexualizadas Los borró Así que jaque mate Literalmente sec Ya no se fue de YouTube Justo en el momento Que estaba grabando Un video De que sec se había ido El volvió a tener En público sus videos Realmente jaque mate Así que si vieron Este video hasta este punto Vayan a seguirme En Instagram Y escribanme Chuleta favorita Que es lo que me puso sec Y así me voy a dar cuenta De que vieron el video Hasta el final Y les voy a agradecer Igual tengan paciencia Disculpen si no respondo Al tiro Pero han enviado Muchos mensajes También recuerden Que se pueden suscribir Y darle like Y bueno a eso Me despido Chao Chau Chau